Por favor, todos los que están saliendo, tengan mucho cuidado. Hay niños también en este arranque de campaña. Nuestro amigo Antonio Leica, agradeciendo a los amigos de Cristín, que hoy también hacen presencia en este bonito arranque de campaña. No quieren perder la fotografía del recuerdo, amigos de aquí del pueblo. Amigos del 16 de septiembre, que están aquí haciendo presencia. Amigos de Nahola, amigos de Terrones Benítez, también. Amigos de la colonia Eugenio Hernández, también. Amigos del Gavial, amigos de Emiliano Zapata, amigos de Macralero Zedillo. Amigos de San Antonio. Amigos de Nahola. Y ya mencionamos a los amigos de San Juan. Al buen trigo. Saludos. Y presidente del partido revolucionario, Antonio Berlín. Bienvenido. Amigos de La Mura. Bueno, aquí barrió con todo. Aquí se barrió con todo. Amigos de acá de... Amigos de aquí de Emiliano Zapata. Los amigos del barrio Eugenio. Bueno, bienvenidos aquí en esta bonita tarde arranque de campaña. Bueno, un aplauso para el junior. ¡Un aplauso! Muy bien. Bienvenido. ¿Ya se van? Claro que sí. ¡Agnadamos la noche de la próxima! ¡Agnadme! ¡Agnadme!